Y en la noticia del puerto de Ensenada, en temas que nos interesan, ya está en proceso de rehabilitación la planta de tratamiento del noroeste, ubicada en el fraccionamiento de los encinos. Así lo dio a conocer Jaime Alcocer Tello, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada. Dentro de los trabajos, comprende la rehabilitación del sistema de rotores de aireación, los cuales oxigenan las bacterias necesarias para el proceso biológico del tratamiento del agua, además del decantador centrífugo para lodos como elemento importante para que la planta opere dentro de la norma oficial. El titular del organismo operador del agua precisó que los componentes de la planta son especializados y los trabajos de rehabilitación serán licitados para garantizar la calidad, servicio y que los tiempos de entrega se cumplan. La planta trabaja con ocho rotores, los cuales giran por medio de un sistema de cadenas y desafortunadamente en el 2019 presentó colapso en cuatro de los ocho rotores afectando el funcionamiento. Con la rehabilitación operará en condiciones establecidas bajo la norma oficial disminuyendo con esto de manera paulatina la contaminación en el cañón de Doña Petra. Lamentable que sea la misma césped la que más contamina la ciudad de Ensenada. En otros temas también ambientales, la coordinadora de gabinete Elvia Martínez Santos puntualizó que este martes junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se iniciaron trabajos para la restauración de las dunas. En este sentido, la funcionaria reconoció la participación de proesteros y la buena disposición de su director Iván Manríquez para contribuir con estos trabajos en coordinación con la Subdirección de Ecología Municipal. Estamos de la mano con el Profepa y los expertos de la Asociación Civil para restaurar las dunas de Playa Hermosa y así mitigar el impacto en esta zona de la playa. Destacó, de acuerdo al informado, los trabajos serán pagados por la empresa Acar Obras y Proyectos, quien causó, hay que decirlo, el daño a dichas dunas. Y en más temas relevantes del puerto de Ensenada, la situación del Puente El Gallo. Ya colocaron 22 traves en este puente. La noche de ayer fue instalada la primera de 22 traves, que serán los enlaces de los pilares mayores del Puente El Gallo. Cada traves tiene un peso de 50 a 55 toneladas y fueron construidos en dos extensiones, 32.70 metros y 31.30 metros, que conformarán el tablero, zona de rodamiento, del puente con una longitud de 64 metros. Esta primer maniobra tuvo una duración de más de 5 horas.